Hola y bienvenido a un nuevo vídeo en el cual te voy a enseñar cómo puedes resetear el Launchpad en caso de que tengas alguna aplicación o que en síntesis el Launchpad te esté presentando lentitud o te esté fallando de cualquiera u otra manera. Para resetearlo lo que debemos hacer es ir al Finder. Abrimos una ventana del Finder y pulsando la tecla Option de nuestro teclado vamos a ir al menú de ir. Fíjense, yo pulso ahora la tecla de Option y me aparece esta carpeta Biblioteca. Si yo suelto la tecla fíjense que esa carpeta se desaparece. Hay que presionar la tecla Option para que aparezca. Una vez presionada la tecla la mantenemos presionada y damos clic en Biblioteca. Una vez aquí en Biblioteca voy a cambiar la vista para tenerla más atractiva. Vamos a buscar la carpeta que se llama Aplicación Support. Una vez en esta carpeta vamos a buscar la aplicación que se llama Dock y aquí lo que vamos a hacer es arrastrar este archivo a la papelera y una vez hagamos eso reiniciamos nuestro Mac y volvemos a abrir el Launchpad para que verifiquemos que ahora sí trabaja de forma correcta. Espero este video te haya gustado y si es así ya sabes dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete para ver más videos como este. Chao Chao Chao